Las caballeros ¿Len? Según parece te sientes muy a gusto Hablando con la gente del Nexo Sí Déjame advertirte solo una cosa ¿Sí? Es posible que mi pequeña se haya obsesionado con el Nexo Es solo un avanzado medio de comunicación Jamás debes confundirlo con el mundo real ¿Comprendes la advertencia? Te equivocas ¿Qué? El límite entre ambos mundos no está muy claro Muy pronto podré ingresar por completo Voy a sufrir una metamorfosis No te preocupes por eso, ¿verdad? Pero aún con los últimos adelantos de la nave no podrías Por supuesto que puedo, la mejoré Un procesador simples, ¿eh? Pero Len No temas, papá Aún sigo siendo Len A veces lo pongo No sweat No 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 Gracias.